Gracias. Bueno, tirar tiramos mucho. De los tres palos menos. Pero tirar somos de los equipos que más tira, dicen las estadísticas. Bueno, yo creo que la película del partido y además no voy a poner muchas excusas. Hay veces que es difícil explicar y justificar y también hablar y hablar y hablar. Sé que a la gente le cansa el mismo mensaje. La primera parte yo creo que ha sido una primera parte competida e igualada, donde nosotros hemos estado bien, serios, hemos salido eso tres veces, con poco peligro, pero el partido lo hemos tenido totalmente controlado. Casi no nos han generado ninguna ocasión de gol. Una primera parte que es la que tenemos que reforzar, que es la que tenemos que tener como punto de partida. Bueno, similar a lo que hicimos en Barcelona. Una primera parte donde controlas a un rival que ofensivamente es peligroso, que tiene... Bueno, pues Zaragoza es de los máximos goleadores de la categoría y tiene pegada y lo sabíamos y lo tienes totalmente controlado. Un inicio en la segunda parte donde ellos aprietan un poco más, nos empiezan a chuchar y a meter un poco más atrás y nosotros pues no hemos sabido contener, ni tampoco hemos salido con peligro. Y lo que tiene este equipo, en las circunstancias que lo rodean y en el estado de ánimo y de forma que se encuentra, que cualquier adversidad le pesa como una losa. Cuando ha llegado el primer gol del Zaragoza, pues se ha acabado el partido, porque a partir de ahí es remar, pero mucho más contracorriente, con mucha menos convicción, ya no creyendo casi nada en las posibilidades y bueno, por lo normal es que llegara el segundo o el tercero. El segundo es un golazo, también precedido de un error nuestro, una jugada que ya nos ocurrió no hace mucho y que intentamos corregir, no hay que despejar hacia adentro, pero bueno, en este caso son errores puntuales y luego hay que marcarlo. Es un buen control y un tiro espectacular de basa que te lo marca, pues hay que felicitar al jugador y al Real Zaragoza. Nosotros ofensivamente hemos hecho poco, esa es la verdad, aunque tiramos mucho, damos poca sensación de peligro y es complicado, pero bueno, no queda otra que buscar ponernos por delante, partiendo de lo que hemos hecho en la primera parte, mejorar y bueno, pues yo trabajar para mejorar y para cambiar lo que pueda cambiar para que el equipo pues vuelva otra vez a la senda del triunfo. Ministro, uno de los problemas o el problema gordo económico casi está solucionado, ¿se puede por fin centrar el recreativismo y el recreativo en lo deportivo solo? ¿Desea que eso empiece ya a funcionar, que solo se hable de lo que se tiene que hablar, que es el verde y el CPI y la pelota? Bueno, eso hace tiempo que anhelamos que sea así, primero que sea, el lunes, martes o jueves o cuando sea esta semana, a ver si se puede llegar a ese ansiado acuerdo y a partir de ahí pues intentar mejorar en lo deportivo, que es lo que queremos siempre y lo que hemos intentado siempre desde hace tiempo con poco éxito. Luis, ¿es posible salir de esa situación con los delanteros que tiene el recreo ahora mismo? Si no llega el refuerzo, ¿no lo crees casi imposible salir de esa situación clasificatoria? Bueno Paco, yo tengo que pensar que lo que hay es lo mejor y lo que tengo es con lo que he de competir. Si definitivamente se arregla y puede venir alguien pues será bien recibido, pero si no pues con lo que tenemos tiraremos, intentaremos sacarle partido. Es una evidencia desde el principio que hay carencias en esa demarcación, lo hemos dicho, y no es una crítica a lo que tenemos, es que falta por número y probablemente por experiencia en la categoría y bueno, pues recuperar a Braulio, mejorar a Rubén, darle oportunidades a Calle, a Antonio, a Salvi, a la gente que tengamos y si puede venir alguien sería perfecto, pero repito que yo intentaré sacarle partido y confío en lo que tengo porque además es lo que tengo que hacer. Si no confío yo, si no transmito, es difícil que luego pueda convencer al futbolista de sacarle mejor rendimiento. ¿Es más importante, míster, el trabajo de cabeza, el trabajo psicológico ahora, viéndose donde se están viendo la plantilla del recreo? Es importante ganar un partido, es importante tener un partido con ventaja por delante, para creer, para crecer, para mejorar, es importante mejorar algunos aspectos deportivos, pero sí, la cabeza ahora mismo es una tarea complicada porque son nueve partidos sin ganar, una dinámica mala y bueno, pues cualquier adversidad, como digo, nos pesa como una losa y nos afecta en exceso porque el partido lo habíamos llevado bien hasta el primer gol, como lo llevamos bien la semana pasada hasta el primer gol y luego pues, oye, esto puede pasar, que el contrario se adelante en el marcador y tenemos capacidad o debemos de pensar que tenemos capacidad para seguir compitiendo y para no cambiar la forma de jugar, bueno, pues mejorar, en definitiva mejorar, que es lo que quiere, la gente no quiere escucharme, quiere ganar partidos. Gracias. 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 Gracias.